¿Cuáles van a ser los cambios en inmigración para el año 2022? De eso vamos a estar hablando en este B-Blog, así que presten mucha atención porque tenemos mucha información bien importante para todos ustedes. Antes de hablar de los cambios que van a ocurrir, o se espera que vayan a ocurrir para el año 2022, vamos a hablar de las últimas noticias de inmigración, qué es lo que ha pasado en inmigración, cómo esto puede beneficiarlo o afectarlo en su caso de inmigración. Bueno, vamos a estar hablando sobre varios temas bien interesantes y decisiones que han ocurrido. Una de las noticias más importantes que ha pasado en el tema de inmigración ha sido la excepción de ciertas citas consulares. Hay varias categorías de visas en las cuales oficiales consulares van a poder permitir que una persona tenga una visa sin que tenga que ir a una entrevista consular. Entonces esto es algo que va a beneficiar a muchas personas, sobre todo personas que conozco muchísimas, no quisieran ir a una cita consular. Quizás le da miedo, le da temor, quizás es difícil para la persona poder ir a una cita consular, asistir a un consulado. Entonces esto es buenas noticias para esas personas, porque ahorita inmigración va a ser una excepción de forma discrecional para ciertos tipos de visa o aplicantes de ciertos tipos de visa en la cual va a poder permitir que estos solicitantes puedan obtener visas sin que tengan que asistir a una cita consular. Entonces, ¿quiénes son estas personas que se van a beneficiar con esta excepción que está permitiendo el Departamento de Estado? Son las siguientes personas. Primero, solicitantes de visa inmigrante, es decir, solicitantes de visas que le va a permitir al aplicante obtener una residencia que hayan sido sometidas o se haya hecho la aplicación después de agosto 4 del año 2019. Entonces, para estas personas que solicitaron sus visas, para este entonces inmigración, en este caso el Departamento de Estado, puede extender una excepción para ese aplicante y permitir que obtenga su visado sin que tenga que ir a una entrevista consular. Es importante que sepa lo siguiente, aunque usted, y vamos a hablar ahorita de otras categorías, aunque usted califique alguna de estas categorías, no quiere decir que automáticamente usted no va a tener una cita consular, sino que quiere decir que inmigración puede darle esa excepción a usted de forma discrecional. Como lo pueden hacer, puede que no lo haga. Esperemos que sí, pero eso es lo que está ahorita haciendo inmigración y lo que está haciendo es, la razón que lo está haciendo es por la pandemia. Sabemos que ha habido ya muchos más problemas, índices de lo de la pandemia, del COVID. Entonces, de alguna forma quieren proteger a los solicitantes y la salud de también los oficiales consulares. Entonces, otra categoría de visas de personas que aplicando estas visas pudiera tener esta excepción para la cita consular son personas que están aplicando para visas laborales. Entre esas, la visa H. La visa H es una visa que permite a profesionales poder venir y trabajar legalmente en los Estados Unidos y en varios casos poder obtener la residencia permanente. Entonces, personas que estén aplicando para la visa H, personas que estén aplicando para la visa O de talentos extraordinarios, personas aplicando para la visa P. Esto es personas que son deportistas, atletas y están aplicando para esta visa y también personas aplicando para la visa L, que es la visa para ejecutivos transferidos. Si usted tiene una compañía en su país, quiere abrir una sucursal acá, usted es enviado a una sucursal de una compañía extranjera que tiene una sucursal en los Estados Unidos, entonces usted también pudiera calificar a este beneficio de no tener que ir a una cita consular. Y también sabemos que ya han habido excepciones para lo que es las visas estudiantiles, la visa F y también visas para el entrenamiento técnico que viniera siendo la visa M. Entre otras, también está la visa J, que es para personas haciendo pasantías en los Estados Unidos. Ahora, ¿cómo va a funcionar esto? Para estas visas, inmigración está dispuesto a permitir que el solicitante no tenga que asistir a una cita consular siempre y cuando el solicitante ya haya sido aprobado alguna visa en el pasado o en el caso de solicitantes que sobre todo de la Comunidad Europea que tienen lo que llaman el Visa Waiver Program conocido como el ESTA. Para estos solicitantes, inmigración está dispuesto a tocarles esta excepción siempre y cuando ellos ya se les haya tocado el ESTA y hayan viajado a los Estados Unidos. O de nuevo, personas que ya se les haya sido aprobada una visa en el pasado o hayan venido a los Estados Unidos, estas van a ser las personas que por lo general inmigración, en este caso el Departamento de Estado, va a extender, a ofrecer este beneficio. Entonces, esperemos esto vaya a ser de beneficio para muchos de ustedes. Entonces, eso viniera siendo ya lo que es la noticia más importante. Ahora, ¿qué se espera para el año 2022? Bueno, sabemos que va en ese entonces a haber una decisión final para el programa MPP. Sabemos que la administración trató de revocar el programa. Las cortes federales no permitieron que esto pasara. Sin embargo, la administración tiene el chance y de hecho está en el proceso de apelar esta decisión. Sin embargo, mientras está en este proceso, el programa MPP debe continuar al menos que la Corte Suprema apruebe la solicitud del gobierno de revocar totalmente el programa. Entonces, vamos a ver si en el año 2022 este es un programa que va a ser revocado o se va a mantener. Para los que no saben, el programa MPP es el programa que exige que solicitantes de asilo en la frontera entre Estados Unidos y México tengan que esperar sus solicitudes, sus casos de asilo estando en México. Por eso se le llama el programa Quédate en México. Ahora, eso es uno de los cambios o esperemos una de las noticias más importantes que va a pasar para el año 2022. También tenemos que el gobierno va a solicitar, va a tratar de incrementar el número de refugiados que acepten los Estados Unidos. Para los que no saben, inmigración tiene la opción de permitir que refugiados, no necesariamente asilados, pero que refugiados, o sea, personas que están en ciertos países designados, puedan venir legalmente bajo la condición de refugiados. Esto es un estatus que el gobierno extiende estando la persona fuera de los Estados Unidos. Entonces, esa viniera siendo la diferencia entre un refugiado y un asilado. Un asilado es una persona que viene pidiendo asilo, pidiendo refugio. Un refugiado es una persona que se le extiende ese beneficio estando en su país de origen, siempre y cuando el gobierno lo haya preaprobado y sea un país en el cual el gobierno haya asignado como un país beneficiarios para refugio. Entonces, vamos a, estos son buenas noticias, va a incrementar el número de refugiados, o sea, más personas que el gobierno va a poder ayudar en ese sentido. También sabemos que van a haber muchas más flexibilidades para las visas de trabajo, sobre todo las visas H, va a ser mucho más fácil para un profesional poder venir y obtener la residencia basado en su experiencia laboral. Entonces, buenas noticias se esperan en ese punto para el año 2022. Y esperemos que vaya, se vaya a proponer una cuarta reforma migratoria. Sabemos que las primeras tres no llegaron a ningún lugar desafortunadamente. No quiere decir que no se pueda pasar una cuarta reforma migratoria. Esperemos que este sea el caso, pero lo importante es que el gobierno tiene que trabajar conjunto con sus colegas, tanto demócratas como republicanos. Ambos partidos se necesitan para que se pueda pasar una reforma migratoria. Entonces, esperemos que nuestros senadores, nuestros congresistas puedan llegar a un acuerdo que pueda beneficiar a tanta gente que lo necesita y no solo a la comunidad inmigrante. Siempre yo he dicho que si la comunidad inmigrante sale adelante, esto nos va a beneficiar a todos, tanto a los Estados Unidos como a la comunidad inmigrante, como el pueblo americano. Todos salimos beneficiados de esto. Entonces, la idea es que los congresistas puedan llegar a un buen acuerdo que sea justo, que pueda valorar lo que es la ley y, lógico, la soberanía de los Estados Unidos, pero al mismo tiempo puede dar el chance de muchas personas que quieren salir adelante y dar lo mejor de sí para esta gran nación y también, lógico, para sus familias. Lo más importante es seguir adelante, tener mucha fe, no darse por vencido y saber que todo se puede si uno se lo propone. Entonces, con eso me despido. Yo le doy gracias por estar pendiente de todos nuestros videos, de nuestras entrevistas, de nuestras anécdotas y espero, lógicamente, el próximo año hacer lo mismo, traerle las últimas noticias de inmigración y traerle todo lo que está pasando en temas migratorios. Tenemos una sorpresa muy, muy grande. Vamos a estar anunciando algo muy especial, así que todos estén pendientes porque va a ser una notición, va a ser algo muy, muy emocionante, muy bueno para toda la comunidad. Entonces, estamos muy contentos, pero no puedo hablar mucho de eso. Ya vamos a estar dándole más información sobre eso. Me despido. Que la pasen en familia. Muchas bendiciones para todos ustedes. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!